Oh yeah, oh oh, oh oh, oh oh It's it, fuck, ah, listen This son is really goddamn, this son is really goddamn It's my brain, really goddamn Tu vida me dijo, que te va mal con tu marido Que se movió te cela, y por él se murió la torrella Que quieres escapar, lo malo olvidar No te preocupes ya, ya te voy a buscar Sálvate a mí, oh oh, oh, oh Y no pares la luz, oh oh, oh Conmigo estoy por ti, oh oh, oh It's when I love you, oh oh Tú y yo, tú y yo, tú y yo, mami tú y yo, tú y yo No te preocupes ya, ya te voy a buscar Sálvate a mí, oh oh, 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 oh Yeah, that's right Tú y yo, tú y yo, tú y yo, ah, 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 haciendo el amor Y le damos tu oportunidad, no la aprovecho, con el capitán de ese barco soy yo Puede comprender que ya contigo no vuelve, eh, tú la hiciste un lado Si coge un avión hasta el cielo llegar, cuando quede sufrir uno quiere llorar Vente para acá, que con todo viento siempre me estás Sacaré a mí, tu no pagues la luz Comigo estoy por ti, es cuando I love you Tú y yo, tú y yo, tú y yo, mami tú y yo, tú y yo Ausiendo el amor This song is pretty goddamn This song is pretty goddamn It's my brain, 40 goddamn Say, say, like, like me No, 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 no I'm, I'm heart, heart, and leave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!